Ayer os hablábamos de la participación de Loida Zabala en Egipto, la penúltima prueba de la Copa del Mundo de Parapowerlifting, penúltima prueba antes de los Juegos. La losareña terminó novena tras levantar 145 kilos. Recordamos que está en pleno tratamiento por un cáncer de pulmón. Hemos pedido a Loida que nos haga llegar sus sensaciones. Esto nos contaba. Buenas extremeños y extremeñas. La competición no ha ido del todo bien ya que el segundo levantamiento lo ha hecho mal a nivel técnico. El primer levantamiento y el tercero fueron genial. Pero bueno, al final esta competición era para participar, para completar la ruta de competiciones exigidas para los Juegos Paralímpicos. Quería agradeceros todo el apoyo que estáis enviando desde Extremadura porque al final esto se convierte en energía y en positividad que hace que pueda seguir combatiendo el cáncer y que pueda seguir compitiendo a nivel internacional. Gracias por ver el video.